Antes de cantar esta increíble canción, le quiero anunciar a todo el mundo aquí que ya no soy una chica sola en una burbuca. Sigan mis pasos. ¡Es mario! ¡Pantame! ¡Hearteza! ¡Pantame! Bring all the lights up the stage and we need to celebrate. We're still together through whatever game you can. Let's leave it alone. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!